Hola amigos de Conexión Deportiva Nica, les saluda Gemma Gusen, estamos con el lanzador de los cafeteros de Carazo, Gualmaro Torres. ¿Cómo está Gualmaro? Ya 14 semanas del Pomares 2023. ¿Cómo te has sentido en este desarrollo? Ya llevas cinco juegos ganados, uno perdido y tres salvados. Bonitos números para lo que va de este Pomares. Bueno, primeramente Dios dándole las gracias porque lo dio este nuevo día y sí, como me dice usted de mis números, gracias a Dios, sin él no somos nada. Aquí venimos con la fe en él y bueno, los han tocado este 14 series ya y gracias a Dios vamos dándole lo que más podemos y saliendo pues de los juegos que los han tocado. Ya con mis números, pues al principio no fue ni bien ni mal, pero ya me he ido reincorporando y gracias a Dios ahí están los resultados ya. Hemos visto hacer varios roles, Gualmaro, pero en relevo has estado bien, has ganado partidos en relevo ya y ¿qué ha sido, qué ha sido lo que ha venido a instruirme con Juan José Espinoza y Don Freddy Corea? Bueno, ya este, estar en la Lumita es tener el equipo, querer salir con la victoria y si uno falla, fallamos todos porque somos un equipo y lo hacemos lo, queremos hacer lo más, salir con la victoria y darle las gracias a Dios y darle gracias a Don Juan y a Freddy Corea que ha estado trabajando muy a fondo con cada uno de nosotros, mis compañeros y eso es el éxito, trabajar fuerte y después vienen las bendiciones de cada trabajo fuerte. Si bien el éxito también se debe a la disciplina que tengan ustedes y la mentalidad ganadora, eso se ha venido desarrollando en los cafeteros de Carazo en esta temporada y vemos los resultados. Sí, correcto, como dice usted, disciplina, humildad sobre todas las cosas porque si nosotros no tenemos humildad, entonces no pasa nada de eso, las victorias se lo van de las manos, pero sí, hemos hecho una gran temporada este año y esperamos que sí, en la segunda vuelta, primeramente Dios que pasemos, sea mejor que esta vuelta. Hablando de segunda vuelta, hablando de los objetivos también, ¿cuáles son los tuyos, los personales en este Pomares? Bueno, cosechar victorias, hacer números para mí y para el equipo también porque aquí somos un colectivo y tenemos que hacer, como le digo, si uno sale mal, el equipo no gana y así tenemos que, si yo gano, el equipo gana también y ganamos todo, hasta las fanaticadas porque así los apoya también. Así igual, bueno, bueno, te deseamos lo mejor en este Pomares, de que sigas cosechando éxitos, como así lo decía.